De la revista Selecciones de Reyes de Aguas de julio de 1941, voy a compartir un artículo que salió en aquella oportunidad, escarneciendo al judío crucificado, los nazistas deifican al Führer. Mucho de lo expuesto en este artículo está tomado de documentos auténticos dados en La persecución de la Iglesia Católica en el Tercer Reich, obra de Stanley Hyde que publicará pronto en los Estados Unidos la casa de Lockmans Green. El Dios Sintético del Nazismo, condensado de la revista The Living Age, por Stanley Reich. Cínicamente convencidos de que para lograr sus fines pueden aprovecharse, pervirtiéndola de la necesidad instintiva que el hombre siente de creer en algo superior a sí mismo, los nazis han establecido en Alemania una nueva religión cuyo Dios Sintético santifica la ambición desalada y la sed de sangre que los mueven. El Dios de la nueva religión es Alemania, su Cristo Hitler, su Biblia Mein Kampf. Y adviértase que aquí no estoy retoricando, estoy exponiendo hechos. Este simulacro de religión en que deliberadamente se ha prostituido un instituto noble para lograr fines odiosos. Tiene su credo, sus oraciones, sus sacramentos de la confirmación y el matrimonio y ceremonias solemnes de bautismo y entierro. Los nazistas han fabricado santos, fijado días para venerarlos y establecido lugares sagrados para la edificación de peregrinos. El partido se empeña con todas sus fuerzas en desarraigar el cristianismo y reemplazarlo con un paganismo tribal. A todos los maestros se les enseña la nueva fe, que ellos a su vez deben enseñar en las escuelas donde es obligatoria la lectura de los libros en que se expone. A la prensa y a los cines se les ordena propagarla. El singular culto tiene también su himnario que más de un millón de familias alemanas han comprado ya. Era necesario convertir el nazismo en religión, pues solo abusando sin escrúpulo de los impulsos religiosos del pueblo alemán podía Hitler despertar la adhesión ciega, frenética y sanguinaria que la ejecución de sus planes despiadados y bárbaros exigía. El dios cristiano no era exclusivamente alemán. Había millones de alemanes cristianos que rendían culto a un ser superior al partido nazi. Eso no podía tolerarse. Era menester extirpar el cristianismo y poner en su lugar una nueva fe. El nazismo no admite el homenaje compartido. El primer artículo de la fe de la religión nazi declara que el Estado es el bien sumo y que Dios es Alemania. Waldorf von Schiedrich, jefe de la juventud del Reich, habla de la ley divina que se llama Alemania. Para obtener una adhesión y sumisión absolutas, que un caudillo puramente humano no podría captarse. Los nazis han deificado a Hitler. El mismo Hitler definió su relación con los otros jefes del partido, valiéndose de una parafrasis de las palabras de Jesús a sus discípulos. Yo estoy con vosotros, y vosotros estáis conmigo. Para los funcionarios nazis, dijo el doctor Robert Le, director del Frente Alemán del Trabajo, esas palabras significan que todos ellos deben vivir de acuerdo con los preceptos del Führer y preguntarse siempre, antes de ejecutar una acción, ¿tendrá esto el beneplácito de Adolf Hitler? La fe alemana, dice uno de sus voceros, no reconoce más señor que Adolf Hitler. Erz Haug, pedagogo alemán, declaró ante una reunión popular de Coburgo. Cristo fue el grande, pero Hitler lo es más. Muy a menudo los alemanes, al hablar de Hitler, lo llaman nuestro Redentor, para cantarlo en las juntas del partido, el famoso himno cristiano titulado, Cristo, señor de la nueva edad. Se ha cambiado de forma y ahora se titula, Hitler, señor de la nueva edad. En los retratos oficiales, el Führer se representa con la cabeza bañada en mística luz. Tales retratos se ven en muchos santuarios nazis y llevan al pie oraciones a Hitler, como la siguiente. En muchos orfanatos del gobierno se obliga a los niños a elevar a Hitler la siguiente plegaria ante de cada comida. A ti, y a ti no más, debo mi pan de cada día. No me abandones nunca, conmigo está por siempre. Führer, mi Führer, fe y luz mías. Cuando la revista nazi, Schwarzscher Korps, pidió a sus lectores que expresaran su opinión acerca de Hitler, recibió un diluvio de declaraciones fervorosas como estas. Adolf Hitler es la expresión personal visible de lo que en nuestra juventud llamamos Dios. Nunca he visto el poder divino de Dios, tan de cerca como lo veo en la grandeza de nuestro Führer. Por cuanto las necesidades nazis son todas materiales, el partido ha formulado una moral fundada exclusivamente en lo material. El único bien que predica es mejores organismos humanos y en mayor número. La práctica de esta doctrina es lo que los nazis llaman la revolución biológica. Esta revolución biológica ayuda a explicar la guerra a muerte que le han declarado el cristianismo los nazis, cuyas doctrinas son diametralmente opuestas a las enseñanzas que insisten en la santidad del hogar y el matrimonio, en la importancia del alma, por imperfecto que sea el cuerpo y en la castidad. Según una ley nueva, promulgada en 1938, el matrimonio no es institución divina, sino un medio de producir servidores para el Estado. El ayuntamiento entre marido y mujer no es un acto enteramente personal y privado, sino un acto social o de interés público. En el Reich se mira de reojo el ceremonial del matrimonio cristiano, con su mención de Dios. Se prefiere el matrimonio alemán, oficial. El objeto del matrimonio es, en Alemania, el mismo que el de cualquier otra industria militar, la producción de material de guerra. El matrimonio que no llene este objeto, que no da súbditos al Estado y, por lo tanto, soldados al ejército, es perjudicial y debe disolverse. El único deber moral de la mujer alemana es producir gente. En una exhortación publicada a principios del año pasado en el Schwarzkopf, sale, no debe permitirse que en esta guerra el número de nacimientos de niños de la mejor sangre baje del número normal de tiempo de paz. La moza que evade su más alto deber es tan traidora como el soldado que deserta la bandera. Soldados, debéis no sólo estar resueltos a sacrificar la vida por la patria, sino a darle muchas más vidas antes de morir. Heinrich Himmler, jefe de las tropas de asalto y de la Gestapo, dice que las jóvenes alemanas de sangre pura tienen un deber de guerra que es muy superior al matrimonio y no se relacionan necesariamente con este, el deber de tener hijos cuyos padres sean soldados que salen para el frente. Movidos por estas declaraciones y enseñanzas, los jóvenes alemanes de ambos sexos anuncian por la prensa su disponibilidad para los fines de la producción. He aquí dos anuncios que aparecieron en el Schwarzkopf Stoenhaus Post en mayo del año pasado. Soy soldado de 22 años de edad, alto, rubio, de ojos azules. Antes de ir a ofrendar la vida por el Führer y la patria, deseo relacionarme con una mujer alemana a fin de tener en ella un hijo y heredero para la gloria de Alemania. Una joven alemana desea ser madre de un hijo cuyo padre sea un soldado alemán que esté combatiendo por el socialismo nacional. Y no se permite que los escrúpulos, la delicadeza ni la repugnancia normales de la civilización estorben la ejecución de este programa de cría. En el Schwarzkopf se lee Debe recurrirse a la fecundación artificial en matrimonios en que, siendo sana la mujer y capaz de procrear, no haya habido hijo. Si otros métodos no bastaren, se llamará a algún hombre, hermano, del marido, si fuera posible, que coopere. El Estado suministra tutores especiales para los hijos naturales. A los soldados solteros que pueden probar su paternidad se les promete darles ciertas gratificaciones después de la guerra. El Estado se encarga de la manutención y cuidado de las madres solteras que necesitan ayuda. En la nueva religión se han adoptado, desfigurándolos y pervirtiéndolos, casi todas las ceremonias y símbolos cristianos. Para celebrar festividades, dice una declaración oficial, no necesitamos casta sacerdotal. El jefe de las tropas de asalto puede oficiar en tales celebraciones, dándoles mayor belleza que las que tienen las ceremonias dirigidas por oficiantes pagados de una religión forastera. En tales ocasiones, los soldados observan un ritual pagano complicado, con cantos, tambores, antorchas e inmensas hogueras. El sacramento cristiano del bautismo ha sido reemplazado con lo que se llama la solemne asignación del nombre. El ministro de lo interior advierte a los padres alemanes que el Estado no aceptará nombres bíblicos ni nombres de santos ni de mártires cristianos. Entre los nombres vedados, por no tener significado nazi o no despertar ideas nazis, figuran Ana, Isabel, Jacob, Juan, María y Miguel. Para reemplazar la ceremonia religiosa de la confirmación que se desprecia porque no inspira sentimientos exclusivamente alemanes, se ha establecido la llamada consagración de la juventud, con la cual se inicia la vida adulta del joven. En ella se adoran a Alemania y a Hitler. A los nazis no se les permite asistir a funerales en que haya clérigos. Los eruditos nazis afirman solemnemente que las fiestas de Navidad no tuvieron su origen en Cristo ni en la religión cristiana, sino en Wotan, Dios alemán sin mezcla alguna que fue el primer nazi y el más grande. Así, en la Navidad nazi se cantan himnos neopaganos, si bien con la música de los viejos himnos del cristianismo. Según un pedagogo nazi, el soldado que arroja su última granada de mano y el marino agonizante cuya postrera palabra es el nombre del Führer, son para nosotros figuras mucho más divinas que el judío crucificado. A fin de suministrar a la nueva religión lugares adecuados para manifestarse materialmente y ejercer su culto externo, el Estado se apoderará con el tiempo de todas las iglesias cristianas, quitando de ellas todo cuanto se relacione con el cristianismo. Mientras se aguardan la perpetración de ese pequeño latrocinio, los nazis han construido muchos santuarios propios que llaman Tinkstattler, sitios de reunión. Recientemente, una revista alemana propuso que, para simbolizar la resurrección de la patria, se plantasen árboles en las orillas de los caminos, quitando los crucifijos que hoy se encuentran allí. Naturalmente, millones de alemanes nacidos y criados antes de Hitler han conservado su respeto a la decencia y la fe religiosa de sus mayores, sentimientos que el neopaganismo no ha podido ni puede desarraigar. Sin embargo, los nazis cifran sus esperanzas en la generación que se levanta, la cual no conoce más dioses que los de la nueva fe, ni más moral que la que hoy se le enseña. Sin duda es en eso en lo que piensa Hitler, cuando se jacta ruidosamente de que la nueva fe está destinada a durar mil años. Pero, por grande que sea la ingeniosidad con que tal fe se promueva y se sostenga, lo más probable es que, mucho antes que expire el milenario de Hitler, los alemanes, jóvenes y viejos descubran que han sido despojados de sus mayores bienes y, alzándose indignados, abran de nuevo las puertas de sus santuarios al Dios, para quien mil años son como el día de ayer que ya pasó y como una de las vigilias de la noche. Acabo de leer un artículo de la revista Selecciones de julio de 1941. Soy Sergio Múnera Martínez y les estoy compartiendo artículos de revistas de la década de 1941. Gracias por ver el video.